Mike alegaba al referee que Evander le estaba dando cabezazos, pero al parecer el referee no hizo nada al respecto, así que Mike decidió tomar la justicia por sus propias manos. Mike tiene un primer intento de morder la oreja de Holyfield, esta vez en su oreja derecha, hasta que llega el momento en el remate de una seguidilla de golpes y mientras se encontraban abrazados, Tyson muerde parte de la oreja de Holyfield y le arranca un trozo. La pelea increíblemente continuó, pero después Mike vuelve a morder a su oponente, todo se alteró en ese instante.